Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade señor Mas tu ya sabes que soy pobre tambien Y no poseo mas con viejo tambor Ropopompón, Ropopompón En tu honor en el puro y tal tocaré Con mi tambor Y seguimos bailando, seguimos gozando Báilale papichi boy, vamonos Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lencerito mañanero ilumina mi sendero El lencerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando En mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Me encontraba en una fiesta Celebrando las cosadas En el bar, estaba la piñata Y todos querían romperla Y una linda muchachita Otra estaba acomodando Los pasaba uno por uno Pero no podían romperla Primero pasó a los chiquitos Y luego pasó a los más grandes Y en ver que no me pasaba Entonces le dije así Deme chance, señorita Para ver si puedo romperla Deme chance, señorita Para ver si puedo romperla La piñata, la piñata La piñata, la piñata Quiero romperla La piñata, la piñata La piñata Quiero romperla Pero no me hizo caso Y pasó a otro romperla Y no funcionaba Estaban gritando así Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Pero mira, 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 mira como viene bailando San Toclos Jojojo, Jojo, 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 Jojo Ábrela en la pista y viene bailando San Toclos Jojo, 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 Jojo Santa no tiene pareja ni quiere que los tomen Mucho menos que se la hagan de tos Pongan atención porque viene a Macelón Porque va a bailar el panzón Mueve la cintura con mucha sensura Baila una hora por semana Sé que lo conjura con este rico ritmo de Santa Claus Pero mira, 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 mira Cómo viene bailando Santa Claus Ho, 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 ho Ábrelo en la pista y ya viene bailando Santa Claus Ho, 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 ho A ver niños, levanten la mano los que se portaron bien Ho, 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 ho Saquen el bote De ahorros Ábrelo en la pista y ya viene bailando Santa Claus Ho, 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 ho Mira cómo viene moviendo la panza los santos Ho, 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 ho A ver, nos vamos con el ambiente Los que traen camisa de seda ¡Que hagan una rueda! Los que traen cinto piteado ¡Que se hagan un lado! Los que traen botas ¡Que saquen la más buenota! Y los que traen tenis ¡Que se vayan a correr al parque pa' que bajen la panza! ¿Qué pasa, hombre? ¡Que se vayan a correr al parque pa' que bajen la panza los santos Ho, 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 ho Mira cómo viene moviendo la panza el santos Ho, 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 ho ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Síganse divirtiendo! ¡Recuerden portarse bien! ¡Felices fiestas de sembrina y próspero año nuevo! ¡Dios, me lo bendiga! ¡Dios, me lo bendiga! ¡Dios, me lo bendiga! ¡Dios, me lo bendiga! ¡Dios, te voy a volver! ¡Gracias!